Música Leala cierra su segunda edición destacando en sus pasillos el aumento de la presencia de las casas editoriales. Bueno, hasta ahorita los que yo he platicado, muy contentos porque obviamente mejoraron las ventas en esta ocasión. Música Quiero señalar que de la anterior a esta las editoriales vinieron con catálogos más completos, con mucho más títulos. Música Además de que tuvimos un 50-60% más de participación de editoriales, hubo una mayor diversidad y hasta ahorita los reportes que tenemos de las casas editoriales es que están realmente muy contentos con las ventas obtenidas. Música